No seas tan buena onda boludo Acá Stracka te re bardeaba No se lo que era eh ALA CONCHA Ahi esta El 8-5 muchacho El 8-5 Te vio cara de pobrecito No bueno, a Stracka le donaron 100.000 bits Pero es sprint de verdad? Si, el mismisimo ALA MIERDA Que hace? Te vio en capa caida Te vio en la mia Te vio en la mia Que hace ese sprint de intermo? Uy sirena pobre eh Estas pasando la computadora Me dono 200$ Estas loco Ahí volviste Miras como lo ves yo macho Esos hay que tirarles Miras como le hicieron Miras como le hicieron Es sprint Desvolviste la vida Sabes que lo peor? Es que sprint iba a ganar este voto Miras la cara de la gitana con testa Miras la cara de la gitana con testa Miras la cara de la gitana con testa Miras la gitana con testa Miras la gitana Es sprint Ya no es esto Gracias, gracias sprint Ya me estaba sintiendo mal yo Escucho sprint No le dones mal que andan una BM Poné full cam Quiero verte la cara gata A ver No lo voy a hacer Uy caigan Uy caigan Llega por baños No lo sabe Está en fondo Y el sprint me da un drone y me puso Ahora escuchamos el sprint original amigos de verdad No se como agradecerte pero Amigos muchas gracias No era necesario En lo más mínimo Pero muchas gracias amigo Suma un montón de plata Va a ganar para CT Ay 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 Se escondió Se escondió ¿Qué hacés? Lo tiene que aponestar eh El sprint que no se si en el original Me puso disfruté eso de los 100 horas Gitanito contento Miras el motocamera con esta putita hermosa Putita hermosa Se va a ganar Se va a ganar Se va a ganar 1x4 fue 1x3 1x4 creo No no 2x3 creo el refri dice, acá el amarillo igual está para que le tarjete en una que mierda acaba de hacer el sprint como te cambio la jeta boludo pero escuchame boludo como se nota que que la hita te cambia la jeta como se nota que los verdes cambian la onda mirá como te tapa la jeta si gana spirit lo devuelvo si gana spirit terminás en una zanja llena de chagas pero merecido yo lo odio la verdad es que me está creciendo bien a mi no me caen no rompió todo ahora amigo tiene que molestarlo eh, está demorando el juego que haces no le ando a la auricularia ahora merecido merecido aparte amigo le suma un poco de emoción el counter si es medio showman si como carriandome yo creo que el loco siempre hace ese show y los hatean de todos lados y es hateable todos los hateamos pero bueno ahora va a Brasil está con los amigos limpiate la boca mercenario te dieron ahí eh cochino me están diciendo cada cosa estoy en la situación que estoy incómodo ¿por qué? estás incómodo te volví la guita ladrón entre que entre que escribió los 200 dólares para donarte ya se le regeneraron en youtube ¿entendés? por 10 o sea vos quedate tranquilo 10 veces más en lo que tardó en escribir cheer 20.000 ya tenía otros 200 después de cir nada yo de frank ¿queros un saludo de print? lo conseguimos incómoda te va a quedar la carretilla hoy tipo una bien volviste amigo ah vale pará chicos me están donando plata donenle al gitano donenle se vuelve loco hola soy Spring mi sobrita resuelto tomando una cosa llamada viste fue sin querer me lo volví sorry maestro yo los aposté gracias por los 500 mierdas no mirá lo que hizo que hay a mí no AFK ahora